Bienvenido, Dani Jiménez, a este viernes de Recuperación Emocional al Aire. Ese es el concepto. ¿Bien vos? Bien, recuperando. Ay, gracias. Este es un hombre que estuvo transmitiendo todo el fin de semana. Este hombre necesita que lo empiecen a tratar mejor. Sí, sí, sí. Me saco todo. Este hombre necesita que lo empiecen a tratar mejor. Está bien lo que es. Sí, empezando en casa, ¿no? ¿Viste ayer el partido, lo que están durando los partidos de nueve horas? Ayer empezamos. A Homero le pasó lo mismo. Arrancó 20-30. Sí. Y terminó 5 y media de la mañana el partido. Sí, 5 y cuarto, 5 y media. Sí, sí, sí. Es rarísimo que estén haciendo esto desde la AFA. Sí, es muy raro. Yo me levanté y estaba, ¿eh? Quedaba el último cambio. Ah, claro. Vos quisistele irte a dormir porque nosotros dijimos, ah, el partido hay que verlo porque es la escaloneta, Messi. La escaloneta. Ah, subí la escaloneta. Eso que no hablé con él, ¿eh? O sea, vine hoy y dije, boludo, qué largo el partido. Y él vino igual. Sí, al segundo tiempo más. El primero fue normal, convencional. El segundo fue de goma. Sí, fue de hora de partido. Nueve hora de partido. Arroba Dani Charlatan. Dani, hoy tenemos el árbol genealógico de, para mí personalmente, un bandón. Para Homero, no sé qué. ¿Qué? Black Eyed Peas. Uy, sí. A mí me gustaba mucho una primera época. Los tenía, ¿viste? Que antes nosotros teníamos MP3, reproductor de MP3. Sí. Un montón de cosas mezcladas que te iban pasando, gente. Sí. Y tenía ahí unos viejos temas de Black Eyed Peas. Me encantaba. Cuando era chiquito. Sí, podemos comenzar a escuchar un poquitito. Siempre hay alguien que por ahí no lo tiene tanto. Pero bueno, lo escuchamos un poco Black Eyed Peas. Mientras tanto, vamos comentando un poquito lo que decía Homero. Homero, es en realidad un grupo que larga como trío masculino de rap, ¿no? Ellos tres largan así, digo, Well I Am, Up To The Up, lo que es tabú, como trío entre el 92 y el 95 sin grabar, como Black Eyed Peas, con otros nombres. Debuta en el 98 y Fergie se va a sumar en 2002. Esa venía de un grupo de chicas vocal de un pop con R&B bastante fino que se llamaba Wild All Kids, si lo quieren escuchar. Hay videos de ella todo previo, hasta que... ¿Orchid qué es? ¿Orquidia? Orquidia, sí, Orquidia Salvaje, que es una banda que sacó algunos discos con ella, inclusive, del 95 al 2002. Ella tiene la chance de ingresar. Había otra cantante en Black Eyed Peas que se va, pero bueno, ella es la que le trae. La verdad que la fama internacional la van a conseguir con ella y con un disco que es Elephant, que es como el disco fuerte de Black Eyed Peas de comienzo de la década del 2000. Es una banda muy de los 2000, ¿no? Sí, recontra, recontra. Está bien, o sea que hasta ese disco medio como que nada, es la prehistoria de la banda. Sí, había un éxito, digo, nacional en Estados Unidos, siendo un país tan grande, incluso con tres estados podés tener éxito, pero no el éxito mundial. Ok, perfecto. No tenían éxito mundial que llegara Latinoamérica, Europa, eso lo consiguen con Fergie y con Elephant. A partir de ese momento, uno tras otro. Yo anoche me estaba fijando cuando elegía canciones, 500 millones de reproducciones, 670 millones de reproducciones. Tremendo. Es una bestialidad. Es que para mí cumplen con esa cosa. Y perdura, ¿eh? No se pone vieja todavía. Para mí lo que tiene es que es fiestero. Sí, es fiestero. Tiene una cosa fiestera que a vos te permite... Para mí suena muy como los 2000, o sea, era como, siento que hay como un tipo de sonido como Beyoncé cuando sacó Baby Boy, ¿entendés? Como Baby Boy, I don't mind, I feel my fantasy, suena así. Es una banda de 2000, claramente. Claro, es como muy, muy icónico en eso, pero sí lo que pasó es que durante muchos años siguieron sacando éxitos, eso es lo que vos decís. Claro, sí, no, pero digo, si en Spotify tiene 600 millones de reproducciones es porque la gente, desde que está Spotify, que será 2000, ¿cuánto? No, YouTube también, ¿eh? 2017. En YouTube también, tienen millones, millones de reproducciones. 2016, Spotify, ponele. No sé, no sé. No es ni idea, pero significa que la gente la sigue escuchando. Y cada tanto en una fiesta, en una reunión, un shut up te meten. Sí, es que es un shut up. Es mi favorito. Un shut up lo meten. Es mi tema favorito. No sé si es la palabra bolichero, pero es... No, no, es medio... Pero son reuniones. Tiene una llegada a la pista de baile que por ahí otras, digo, bandas, otros artistas no lo tienen, pero tienen un costado pop melódico comercial mezclado con el rap que es muy interesante y es muy de ellos también. Claro. Es re de ellos. A ver, no tenemos mucho tiempo. Yo traje bastante como para recorrer, pero lo hacemos bastante rapidito. Vamos. Yendo hacia atrás. Sí. ¿No? No hay muchos ejemplos claros que hayan hecho lo que ellos hicieron en los 2000. No va a tener este rap, que no es una forma muy suave de rapear, viste, que suele ser bastante, tampoco agresiva, pero marcada. Sí, sí, potente. Es decir, no es un Biggie Small, que es muy suave el rapeo. Acá es bastante marcado. Yo encontré, yendo hacia atrás, dos ejemplos bastante claros. Uno de donde viene la gran mayoría del rap cantado. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuándo es que se empieza a grabar rap? Como rap en general. ¿Cuándo? Hay que ir a finales de los 70 con Sugar Hill Gang, que es la banda que hace Delicia de un charlatán, Rapper's Delight, que es en realidad la creación de una productora, que era Silvia Robinson, que venía ya produciendo cosas de los 60, y tenía con el marido, que era un alto mafioso, una compañía grabadora. Y un día le dice al hijo, me gustaría grabar eso. ¿El marido mafioso? Sí, sí, alto mafioso. Eso que hacen los tres pibes que están con vos en la esquina, que tienen un tacho, sí, están como que rapean. Bueno, ¿los podés traer? Dale. Yo les hago grabar una base, les hacen grabar unas bases, los tres que estaban en la esquina con un tacho prendido fuego, sacan Rapper's Delight y se convierte en el primer rap de éxito mundial. Pero en realidad la mina lo que dijo es, traeme a los tres que están en la esquina haciendo eso gratis. Sí, está bien, igual la idea de hacerlo ya es una idea. Digo, y es una productora. Obvio. Sí, la mujer que le da lanzamiento al rap, en realidad a nivel internacional, es una mujer y era Silvia Robinson. Pero el rap se estaba haciendo ya en las calles, así como... El rap sí se estaba haciendo y vamos a ir para mí al primer ejemplo, es un rap más Curtis Blow, viste, de Breaks. Es más melódico, no es todavía, no tiene tanta malicia encima, si bien era gente bastante curtida. Esto es Grandmaster Flash and The Furious Five, año 82. Es el primer rap, digamos, de conciencia social, ¿sí? Haciendo un corte de lo que pasaba adentro de LeBronx, hablando de la brutalidad, de la pobreza, de las drogas. Pero cualquier artista de rap que venga de los 90 en adelante, viene de acá. Esta base es genial. Es indestructible que venga de acá. Esto es un clásico, ¿no? Que se llama The Message. Pero gran parte de lo que hacen los raperos lo toman de hecho. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. La base es re luminosa. Es 82 esto, eh. Es impresionante. Y va a que ponerse en situación. Lo fresco que es, escucho Gorillaz acá, ¿no? Eh, Gorillaz usa el sample ese. El... Ese mismo exacto lo usa Gorillaz en algún tema de Plastic Beach o algo así. Acá todo el espíritu, ¿no? Pero ves que es como muy anunciado el rameo, digo, no tiene una vuelta oscura, retorcida. Dentro de todo es... Es medio popero. Es medio popero y es el comienzo. Digo, está tomado de Curtis Blow también. Buenísimo. En el año 80, 82. Pero es el nacimiento del rap que comienza a ser grabado, metido en un disco y que llega a vender. Buenísimo. Bueno, insisto, es la primera que tiene un mensaje social de conciencia y despertar a través de este señor nacido en Barbados, que es uno de los reyes de la bandeja, ¿sí? Que es Gran Master Flash, con esta banda que es The Furious Five. Esto es año 82. Buenísimo. Para mí acá está la base, digo, de Black Eyed Peas, del rap. Bien. De lo que es el rap, la parte del rapeo. Ahora... Porque, claro, porque no es un rapeo demasiado agresivo. No es muy agresivo, pero vienen de acá. Ni demasiado rápido, ¿no? Digo, Tupac, todos los que vengan después, vienen de acá. Claro, de acá es de Sugar Hill Gang, pero es un poco más juguetón. Y la otra base, digo, tienen, a ver, Farside es otro proyecto súper interesante, Digital Underground. Hay un montón de grupos de la década del 80 de hip hop donde ellos han tomado, porque si bien tiene un costado pop, Black Eyed Peas, es hip hop. No deja de ser hip hop, claro. Y el otro costado que yo traje para que se note más esto de tenemos hombres que rapean y una mujer que va a cantar, que es algo parecido a lo que hizo Black Eyed Peas. Ella se encargaba, ¿no?, del rap, Fergie. De la parte melódica. De la parte melódica. Sí, sí, sí. El resto se encargaba del rap un poco más duro. Para mí uno de los ejemplos grandes es The La Soul. The La Soul es un grupo también de Yorkino que sale en la década del 80. En este caso, junto a, bueno, una gran cantante, ¿no?, que es Mary Bliss. Pero fíjense lo que es la mezcla, ¿eh?, y lo parecido que suena al concepto de Black Eyed Peas. Con el rapeo masculino y con la voz femenina, ¿eh? Escúchenlo. El tema se llama All Good. Duró mucho el partido para el productor también. Diez horas duró el partido. ¿Pero ven el concepto? Sí, sí, es eso, es eso. Esto está buenísimo. La mujer tirando la melodía y los hombres haciendo el rap. Si bien The La Soul era una banda que no solía tener una cantante, pero digo, este tipo de colaboraciones. Ahora, ¿y esto es anterior? Esto es casi la misma época que sale el primer disco de Black Eyed Peas sin Fergie. Ah, de finales de los 90. The La Soul es una banda que viene de más atrás. Ok, ok, ok. Traje este ejemplo más cercano del tiempo para que tenga una idea. Buenísimo, Dani. ¿Lo ven que es el mismo rapeo que hacen los tres y la voz melódica de la mujer? Como para tener una idea de la línea. Muy claro. Y después, viniendo hacia acá, yo creo que ejemplos hay muchos. Traje uno que es súper actual, digo, la canción debe tener tres meses nada más, que es Iggy Azalea. Y Iggy Azalea es una cantante británica que para mí toma muchos elementos de Black Eyed Peas, también de pista de baile, algunas cosas un poco más duras y con rapeo en el medio. Esto es I Am The Strip Club. Esto es ahora, ¿eh? Iggy Azalea es... Siempre veo... O sea, yo no tengo muy escuchado esta música, pero es... A ver. Igual esto es 2021, ¿eh? Sí. Es muy de los rankings, ¿no? Yo veo mucho Iggy Azalea, tipo, en los rankings Billboard... Igual tenés también 500 millones de reproducciones. Es como muy ranking. Es una época con el primer tema que salió, creo que para mí es un idioma que se llama Pussy, que tenía un videoclip increíble. Para esa época era como... Nadie los hacía así, después lo empezaron a copiar. Y la pegó como desde internet. Y en su momento... El concepto de Black Eyed Peas es hip hop, vieja escuela, que es Grandmaster Flash, lo que veíamos. Un toque por la música de los 80, más que nada de Nueva York. No tanto de Los Ángeles, si bien Black Eyed Peas es una banda de Los Ángeles. Sí. Y ahí lo ubicás un poco más cercano a The La Soul, por ejemplo, o a esa Chacacán que veíamos hace un ratito. Y si venís para acá, ese es el concepto de pista de baile, de EDM, un poco de pop y un poco de hip hop, que es la mezcla exacta de Black Eyed Peas. Lo que pasa es que tuvieron por lo menos 10 canciones muy conocidas. Esto es conocido. De hecho, tiene más reproducciones tal vez que Black Eyed Peas. Claro. Pero es otro momento de la historia. Sí, sí. Esto se consume más rápido. Quizás la melodía ni te quede, inclusive. No, de hecho acá rapea un montón. Sí, rapea mucho. Tiene otros momentos que canta, pero digo, es la evolución también, ¿eh? De Black Eyed Peas, que es una banda de finales de la década del 90. Y tal vez es un poco menos género canción, ¿no? Es más, como decís vos, más pista de baile, más... Esta canción también, ¿eh? Máquilobo, Málamonés. Claro, no sé si es todo así, pero Black Eyed Peas mantiene una canción, un orden. Ahora rapea este, ahora... Sí, es como un clásico, ¿no? Claro, tiene una estructura de canción que hasta la repiten bastante, me parece, y como que... Sí, Fergie se fue, ¿no? Fergie se fue en el año 2017. ¿Y ella solista qué onda quedó...? No, ella se fue para criar al hijo, en realidad. ¿Pero no hizo Fergie solista? Sí, sí, sacó en el medio, durante Black Eyed Peas, inclusive. ¿Se acuerdan que estaba London Bridge? Digo, sacó dos o tres canciones muy fuertes durante la época de Black Eyed Peas. En 2017, digo, de buen término, dijo, tengo una criatura muy chica, quisiera criarla. Fue madre por primera vez y dijo, me voy. Dejo la puerta abierta, la tuvieron que reemplazar. ¿Quieren ver la reemplazante? Sí, sí, ¿sabes que ni la vi? Yo lo vi una vez en vivo en una entrega de él o Grammy o algo que fue un desastre. Sin ella... Sí, sin esa perdió un montón. Will I Am cantaba muy desafinado, o sea, rapea bien, pero de pronto me sorprendió un nivel de desafineta que decís... ¡Guau! Y dijeron, busquemos a alguien que cante. Tipo que se dedica a eso, o sea, me parece re loco. ¿Cómo la encontraron a la cantante? ¿Cómo? En redes. No, Will I Am, que se ve que necesitaba terminar el quincho o tenía deuda de patente, dijo, bueno, voy a ser jurado en The Voice en Filipinas. No me digas. ¿En Filipinas? Filipinas. Y se fue a Filipinas a trabajar de jurado. Y había una chica que cantó en esa competencia. El tipo la vio y dijo, puede ser, miremos esto. Me llama Jessica Reynoso. Veámosla en esta instancia, ¿eh? La chica filipina. Él era jurado en este concurso. Sí. Y yo pienso de todas las cosas, ¿qué estás haciendo? Y en mi cabeza me pinté una foto. Desde que he venido a casa, mi lucha ha sido la mejor. Y me perdí la piel y la piel y la piel y la piel. ¿Vas a irme 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 a irme. ¿Por qué no te vayas a irme 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 El video tiene un mes, es la última canción Mírenla, esto podría ser Black Eyed Peas A día de hoy, el tema se llama Pull Up Que es este que viene La chica que van a ver es la misma Pero ahora se llama J. Ray Soul No J. Ray Soul Jessica Reynoso se convirtió en J. Ray Soul Y acá la vemos actualmente Es la cantante de Black Eyed Peas Es esa chica Buen, buen cambio La transformó Donna Summers, o sea, todo eso Igual envejeció 10 años en 6 meses Bueno, esto es Black Eyed Peas Se puso más bolichero Esto es Black Eyed Peas, suena muy bien Los tenía perdidos y suena súper fresco Sí, esto es hoy, ahora recién le hicieron oficial No lo habían hecho oficial Le hicieron un tema con Ozuna también hace muy poquito Están muy enganchados con el reggaetón Escuchen, no, el tema se llama Mamacita Y se van a dar cuenta Como Black Eyed Peas Como Black Eyed Peas fue hacia el reggaetón Pero no tenían cantante Y esta chica que recién veían en el concurso de boys de Filipinas Bueno, ahora es la cantante actual de Black Eyed Peas Y ahí lo vemos a Will Aien que le sigue yendo muy bien Pero la banda mutó a esto ¿Y en composición cayó un poquito? ¿Se puso un poco más así? ¿Más base derecho y algo bolichero? ¿O también tiene sus canciones todavía como lo hacían antes? No, es un poco más bolichón Tiene algunas cosas, digo, más cercanas a lo latino Porque los boliches laburan bocha Cuando te suenan todos los boliches del mundo Laburas una barbaridad Sí, la levantan en palas La sensación que me da es que con Fergie tenían un destino de radio las canciones Claro Y se consumía todavía radio, hit de radio y video Y tenían muchas y muy buenas Claro Ahora es Black Eyed Peas hoy Sí No es Black Eyed Peas en 2004 No, total El mundo cambió muchísimo Ella es hermosa Y hay un montón de artistas alrededor, digo, similares y parecidos Suena súper bien producido Esto tiene un mes, nada más Es súper nuevo Ella tiene una gran voz Gran voz, seguro, sí El título es Will I Am Sí, son ellos dos Ahora Pero digo, es Black Eyed Peas porque están trabajando con ella Y no salieron con el nombre de Black Eyed Peas porque le dijeron Espera un poquito más Claro Un poquito más Para aparecer en la foto, un poquito más Es como el adelanto No la querían hacer oficial Hacer un disco de Black Eyed Peas con ella Exactamente Lo que se viene próximo El próximo disco que sale el año que viene de Black Eyed Peas Ya es con Jessica Rinosos de cantante Ah, o sea que esto está refresco en términos de noticias Tiene un mes No, no, está bien Pero digo, esta cuestión de que está incorporándose Sí, sí, sí Porque no la querían dar como cantante oficial Después de la partida de Fergie Supongo yo que Él usó una relación de amistad Sí Para no abrir susceptibilidades Y le dijeron Vete, te cantaba unas cositas De a poquito Ahora sí Ya es absolutamente oficial Pero también podría ser en la línea de tiempo De Black Eyed Peas De hace 20 años a día de hoy, ¿no? Total ¿Cómo estarían sonando? Sí, muy bueno Ella es joven Muy bueno Y Fergie ya es grande Y la va a odiar No pasa eso Pero está ocupada con los pañales No pasa eso Cuando el bebé no la deje dormir Y se mira al espejo Y diga Mirá como lo que me hiciste a mi cuerpo Bebé de mierda Y esta negra está hermosa Y está bárbaro Los joven Qué visión Qué visión Tan machista Sos machirule, ¿eh? Ey, machir Machir Menos Sí, Dani Ey, ey Ey Pero Daniel Pasó Dani Jiménez una vez más El maestro Yoda de la radio El comandante, le digo yo Y se nos fue una semana más De este programauch Que hacemos Qué programauch, ¿eh? Qué pedazo de programauch Que hacemos, ¿eh? ¿O no? Es un delicioso programauch ¿Vos decís que es un programauch? Yo digo que En Wikipedia Sí Debería decir programauch Programauch ¿Ya nos podemos hacer una wiki? Nosotros No estamos en Wikipedia, queridos humanos ¿Eh? No, ¿y por qué va a estar en Wikipedia? Porque yo quiero que esté en Wikipedia Bueno, pero la gente lo tiene que agregar Yo no lo voy a... A mí me cuesta contestar Todos los mails que tengo para contestar Y me van a decir Si me van a redactar la Wikipedia Yuki Ponete a hacer la Wikipedia El fin de Poné Poné Pongamos solamente Alto programauch Nada más Claro Ni siquiera ponés que es en Borter Y el horario Los integrantes Nada, nada de nada Queridos humanos Alto programauch Eh, bueno Hay que pedirle a la escaloneta Que juegue partidos de 90 minutos Y no de 9 horas Porque se nos complica No, y la última Que lo juegue los sábados O los viernes Que nosotros no tengamos que venir A hacer el programa El día siguiente Es un desastre, boludo Hoy yo llegué Hubo mucha suerte en el medio Para que yo llegué Pasaron muchas cosas buenas Para que yo llegué Todo grande y lo traje media cuarta Lo encontré acá media cuarta Y lo tuve que traer Eh, tremendo Cuando terminó Hoy es viernes La zanconcha de Dios Con Luqui Y nos miramos así Los dos Hicimos Como dos tarados Al mismo tiempo Y eso Indica que es un programauch Es un programauch La verdad Abracito Programauch Chau